Esta noticia es presentada por Comercial San Luis del Sur, S.A. Presenta en la campaña Disfruta Encarnación Juntos Protegemos a la Niñez y a la Adolescencia al Ritmo del Carnaval. Iniciativa promovida por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y demás entes comprometidos con la seguridad de los niños. Así mismo, eso es lo importante. Justamente el eslogan con relación a todo lo que tenga que ver con la explotación sexual dice todos somos responsables. Entonces, en ese sentido es sumamente importante campañas de este tipo que apunta a la prevención por sobre todas las cosas y son parte instituciones públicas e instituciones privadas, no solamente el Estado. Si bien está liderado por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y por supuesto también por la Gobernación, la Municipalidad de Encarnación a través de la Consejería por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente y también todo lo que tenga que ver y tiene relación con el ámbito turístico, porque esta es una campaña relacionada justamente con el turismo. Sabemos que en momentos o en eventos como estos que tienen que ver con los carnavales hay mucho movimiento, hay mucha gente, muchos turistas y queremos dejar un mensaje claro también a la gente que viene de afuera, al turista, que esta es una ciudad que protege a sus niños, niñas y adolescentes en materia de explotación sexual. Como la ciudad de Encarnación recibe a un caudal importante de turistas durante la fiesta de carnaval, la campaña promueve, en este contexto, la diversión y la algarabía. También esté siempre presente la protección y garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia.